Tu eres ideal, fragante flor, que aromas en mi vida Tienes el ritmo y la armonía divina De la gracia que es el alma, tu alma femenina Tu eres gracia y bella, tu eres la más querida En ti la forma tiene esplendor y diamantino En ti la vida adquiere nueva paz y nuevo encanto Todo en ti es armonía, es poesía y canto Tu eres digna de un culto, más que humano, muy digno Oh flor de amor, oh rosas de pasión y en sueño Deja que aunque se termine la paz del alma mía Penetre al alcanzar de tu alma dormida Y ser yo el aladino de tu irrusorio sueño En ti la forma tiene esplendor y diamantino En ti la vida adquiere nueva paz y nuevo encanto Todo en ti es armonía, es poesía y canto Tu eres digna de un culto, más que humano y divino Si lo haces mejor lo dañan ¡Viva la Catarina! ¡Viva!